Muchas gracias Lidia por la presentación. En esta oportunidad les voy a hablar de la discapacidad intelectual. Respondiendo directamente a la pregunta ¿qué es la discapacidad intelectual? Es un trastorno que se va a dar en la infancia y que va a incluir una dificultad a nivel intelectual y a nivel del comportamiento adaptativo. ¿Qué es que haya una dificultad a nivel intelectual? Bueno, tiene que ver con la cognición, la capacidad de razonar, de planificar, de poder aprender. Se va a ver afectada en gran medida esta parte. ¿Y a qué me refiero con el comportamiento adaptativo? Bueno, tiene que ver con su autonomía en la vida diaria, la cotidianeidad, las cuestiones que puede resolver de forma autónoma e independiente, es decir, solito, en el hogar, en la escuela, en un trabajo, ¿no? Frente a la pregunta de ¿cuáles son los requisitos que tenemos que tener en cuenta para poder realizar un diagnóstico de discapacidad intelectual? Bueno, eso son tres. Primero va a ser justamente esta discapacidad, este nivel intelectual que se da con un número, tiene que estar descendido. Después, si nos da descendida esta parte, ya pasamos a evaluar el comportamiento adaptativo, que es esta autonomía que les venía contando, y además se tiene que haber iniciado en la infancia. Si se dan estos tres criterios, entonces seguramente estemos hablando de una discapacidad intelectual. Ahora bien, ¿a qué edad puedo hablar de este diagnóstico? Bueno, a partir de los cinco años. Antes se dice que es un retraso del desarrollo. Ahora, ¿cómo hacemos para conocer este número que nos da el coeficiente intelectual? No es que les venía hablando. Bueno, a través de diferentes pruebas técnicas que evalúan, ¿no? Técnicas que están valoradas y que ya tienen un renombre y que se pueden aplicar a estos niños, ¿no? Y de acuerdo al numerito que nos dé, que eso lo hacemos nosotras, vamos a saber si está dentro de lo esperable para su edad o por debajo. Y después vamos a pasar a evaluar lo que es el comportamiento adaptativo. Teniendo en cuenta todo esto, vamos a ver cuán afectado está este niño con este diagnóstico. Puede ser que necesite más apoyo en la vida diaria o menos. A veces necesitan más apoyo en la escuela y en la vida diaria son más autónomos, o al revés. Es muy importante por ahí que demos consignas claras, que los acompañemos en el día a día. Así que, bueno, hay mucho más para hablar de este tema, pero lo vamos a hacer en otro programa. Así que, bueno, muchísimas gracias por el espacio y sigan con más cada día.